Bienvenidos, mil felicidades, este tema es inolvidable, este grupo caribe se llama y dice No sé cómo ni cuándo me enamoré de ti, solo sé que soñando mil besos yo te di Más de pronto que tristeza, que amargo despertar, porque ya no era esa, la virgen de mi altar Ya que yo había soñado, el amor en la infinidad, que la llevo su amado, por ser bella criatura Por más que me duermo, para soñar igual, ya jamás en mi mente, la puedo recordar La que yo había soñado, era morena y pura, que la llevo su amado, por ser bella criatura Y por más que me duermo, para soñar igual, ya jamás en mi mente, la puedo recordar ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.